Yo lo que quiero saber es si la justicia de este país está esperando que me pase a mí lo que le pasó a la abogada de San Pedro, que esperaron que el esposo la matara para poder hacer justicia, ahora que después ya está muerta y quieren hacer justicia, conmigo no va a pasar lo mismo porque yo voy a llegar donde tenga que llegar. Y el señor juez que le dio esa libertad y esa fianza, él va a tener que retratarse. Y saber que él no puede salir en libertad, porque él nada más no me hizo daño a mí. Él también le hizo daño a mi hijo, le causó un daño, un trauma cranial al niño. Y no es por falta de evidencia, porque yo tengo todas mis evidencias, yo las tengo. Eso no fue por falta de evidencia, ahí hay algo más. Y yo espero, yo espero que aquí haya justicia. Por favor, todos los señores, ustedes tienen hijos. Aquí hay muchas...